¡Suscríbete al canal! Te acabo de robar el vehiculo No, no, no Vamos a ser buena gente Sorry mate There you have it Vamos a devolverle el vehiculo ¿No? ¿No lo quiere? Bueno, pues vamos a llevárnoslo porque es un vehiculo Es lo mejor Y este servidor tiene muchas cositas que me gustan Por ejemplo, tenemos Cosas como Que te dan puntos Si matas personas Te quitan puntos Si te matan Hay gente disparándome, ¿lo viste? Entonces está bastante divertido Porque también te sale En el chat Las personas que has matado Como murieron y todo eso Así que Yo creo que vale la pena bastante Alguien muchacho parece que no me había visto Y me había robado Así que Y le robé el vehiculo Así que vamos a darle una pequeña visita Una visita rapidita Quizás vamos a Pasarle por encima Arrancar la cabeza del cuerpo O algo así Hay festín Que es este tipo Como airdrop Y todo eso Mira, 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 mira Jaja Vamos a ver si No me han disparado Así que tampoco creo ¿Lo habré matado? Porque no me aparece Entonces Si, si, si Que lo maté Si, que lo maté Bien, bien, bien Ahora si lo maté Bien, bien, bien No, 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 no No, no, no No, no, no Venga, venga, venga Hostia Hostia Madre mía Que me ha disparado Que me ha matado Pero no hay problema Me dice Que The Beast Killer Me disparo Y me mató Y que perdí Diez créditos Lo que sí Es que no sé Cuántos créditos Tengo Ni nada de eso Pero bueno Mis suscriptores Vamos a ver Si se conectaron ya Creo que este Era suscriptor No Surclean No sé No sé Uno de ellos Era suscriptor Al menos me dijeron Que se iban a conectar En la partida Espero que se conecten Ya llevamos Unos 3 o 4 minutitos Así que espero ¿Dónde vamos a estar? Uh Base militar Me gusta esto Hay mucha gente En el servidor Hay unos 23 De 24 O más o menos así Así que Hay que aprovechar esto Estoy seguro Que debe haber Un buen loot Porque bueno El servidor parece que Estar bastante bien Mantenido Y todo eso El servidor se llama No lo pone por ningún lado No Era como Mira como Mira como le ponen eso Para que no entre Pero bien La cosa es que Si pasas por ahí Vas a morir ¿Entiendes? Entonces Tienes que hacer Un tipo parkour Así Como lo que acabo De hacer yo Hostia Que hay un zombie De lo grandote Por ahí Madre mía Bueno Vamos a hacer El viejo Táctica De subirnos Aquí arriba Mira como están Los muertes Todos esos rojos Que salen En la parte superior Son Asesinatos Eso está puesta Y así que Hay que tener cuidado La tienen así Tapadito Para que nadie Mierda Uff Morí Yo me voy a desangrar Genial No sé si consigo Algún arma Algo Nada No hay armas ¿Qué pasa ahora? Disculpen Ah y también amigos Disculpen que esté tan Tan oscuro También Pero es que es de noche En el juego Y no quería perder La oportunidad De buscar otro servidor Ni nada de eso Así que Espero no les moleste Que sea de noche La partida Creo que se ve Y además Ya está a puntito De aclarar Así que No creo que sea Demasiado problema Vamos a morir La muerte nos acecha Y nos persigue Y todo eso Pero bueno Este video lo verán El día viernes El día sábado O sea mañana Se lo estoy grabando Miércoles El día sábado Voy a jugar con ustedes Una partidita Una partidita Con mis suscriptores En el servidor Así que les recomiendo Que si están por ahí Vamos a tirar al agua Porque no la quiero Entregar a nadie Y si voy a morir Vamos allá No, no, no Al agua Al agua Al agua Vete, vete Al agua Eso, eso, eso Así si morimos Si morimos No tendremos problemas De que nos roben Las cosas Ni nada Por el estilo Y además Voy a ir acá Que me mata el zombie Prefiero morir peleando Vamos Venga, venga Pégate 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 Madre mía Me quitan 10 créditos Pero bueno No importa ¿Dónde estamos? Estamos cerca de Alberton Así que vamos a ver Si encontramos Alguito Alguna arma Rifle Lo que sea Vamos a ver Por aquí Hay un suscriptor Escribiéndome Así que debe ser Que no se ha podido Conectar Lo cual es muy triste Voy a ver Si logro Conectar Con él Ya mismo Si votos En el servidor Te dan Como un kit Especial O una cosa así Vamos a ver Que hay Ya está amaneciendo Con esto al menos Ya podemos hacer Un poquito más De daño Mierda Madre mía Bueno Me rompí La piernita Pero no importa El daño es poco Vamos a ver Si no puedo correr Genial Estupendo Y ese fuego Ese fuego No estaba aquí Ahora mismo Debe haber gente Por aquí cerca Así que vamos A buscar Mira 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 Madre mía Que se ha montado Una base Aquí encima Del laundry De este Y como subes Allá arriba Como poniendo Escalera Me imagino Vamos Cúrate Cúrate La piernita Por favor Que es una tortura Andar así Por favor Tiene No No tiene gasolina Y eso está puesto Hoy va Ya veo Por qué La dejaron Está En ti Así que bueno Ven también Unas flechas O algo No No está mal Porque así Si ves a alguien Que se acerca Le puede sacar El arma Y el tipo Sale corriendo A menos que tenga Un arma Elito Y te mate Pero bueno Para defenderse Es bastante Udi Va a haber Un festín En Stratford Que es hacia Donde me dirijo Yo Mierda El festín Es para allá Así que la gente Va a intentar Ir para allá Pero bueno No creo que consiga Ir para allá Muy lejos Porque realmente Mira, mira, mira Mira, mira Un negrito Ven acá negrito Ven, ven Ven chiquitín Ven Sasca 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 Ven, ven, ven No corre No corre No corre Deja que cargue Deja que cargue La barra Y una vez cargue La barra Le vamos a dar Matarile Cerramos por aquí En la esquina Le cerramos En la curva No te vires No te vires No te vires ¿Qué haces animal? ¿Qué haces? Y no me cuenta El kill Genial Después que pasa Tanto trabajo No sé que pasa Tanto trabajo Voy a contestarle En un momentito Es que hay alguien Por aquí, ¿no? No, no, no Vienen por mí Vienen por mí Uf Corre, corre, corre Corre por tu vida Yomo loco Son muchos Son muchos Sí Ujojojo Mejorando Mejorando Las armas Ya Tan pronto Consigo un lugar Seguro Donde me pueda Quedar Sin que los zombies Me persigan Le contestaré A mi suscriptor Que me está escribiendo Mensajes por el steam Así que disculpen Si ese ruido Les molesta Vamos aquí A la montañita ¿No? Yo creo que aquí Ya estaremos Bastante más seguro Sería muy mala suerte Que Que Exponear algún zombie O algo por el estilo Cerca O una persona Incluso peor Vamos a contestarle Espero que no se corte La grabación Únete A la Partida Disculpen amigos Ese pequeño corte Bueno no fue un corte Lo cortaré después Pero Madre mía Que no sabe unirse A la partida Bueno Ay Dios Pues luego le explico Porque no puedo ahora pararme Ya se está acabando el video Realmente Ahora me desconecto Ya mismo Y le digo Le explico como se hace Para la próxima Pero ya saben Mañana Bueno Ustedes lo verán sábado Yo lo estoy grabando miércoles Pero el sábado ya saben Les escribiré por OnTournLatino Y por Yo me lo comenté Ahí en Facebook Para saber más o menos A que hora La mayoría puede Buscaremos un servidor vacío Y nos daremos Con todo lo que encontremos Eh Déjame ver Donde estamos Estamos llegando a la ciudad Vamos a ver Si encontramos algo En la ciudad Que valga la pena Ay Dios mío Déjame un segundo En el chat Presiona Donde está Mi nombre Aquí En esta conversación Clic Derecho Unirse a jugador Ya amigos Disculpen Eso Bueno Lo cortare Pero Vamos a ver Eh Como les dije Había festín Aquí En esta ciudad De Stratford Así que Vamos a ver Ah y por cierto Madre mía Pues olvídalo Mi amigo Olvídalo De verdad No vas a poder entrar Entonces Jugarás mañana O pasado Es por cierto Si miras bien Las publicaciones De las noticias Del juego Salió supuestamente El día 14 O sea El día Creo que es Lunes o martes Una actualización Supuestamente La 3.10.9 Pero la actualización Fue eliminada Porque en la actualización Tenía los Rocket Launcher Los lanzadores de misiles Desafortunadamente No pude grabar La review a tiempo Y el creador del juego Ha desinstalado La actualización Porque le estaba dando Demasiados problemas Le estaba Crashando El juego A miles de personas Había problemas Con los mods Había problemas Con las ideas Bueno Estaba causando Demasiado problemas La actualización Así que He decidido Quitarla Pero por eso Es que aún Si buscas las noticias Del juego Te aparece como Si hubiese una nueva Y es eso No es que hay una nueva Es que simplemente Olvido borrar La publicación De las noticias Pero bueno Creo que Vamos a aprovechar Y les voy a dar Mi opinión De los lanzadores De misiles Creo que el juego Es muy muy Crudo ahora mismo No muy crudo Pero está muy Muy Aún muy tierno Muy joven Para pensar En cosas tan grandes Como destrucción De escenario Y todo eso Y más Y más Si Si Él trabaja solo Porque entonces Pues Pasa lo que acaba de pasar Que se crashó Todo el juego Tuvo problemas Y mil Mil cosas más Ahí hay un suscriptor Sergio Hola Sergio Te conectas un poquito Tarde Porque ya estamos Acabando el video Pero Nadie viene al festín Parece Vamos a escribir Vamos a escribirle Aquí Vamos a escribirle Como con un Hola Saluda A Youtube Así Perfecto Y nada Me voy a pegar Con este zombie A ver Quien es más fuerte Ahí nos dice Sergio Que onda Así que le mando Un saludo Desde aquí Desde Puerto Rico A Sergio Alan Vargas Y Que recuerde Mira ahí se conectó A otro suscriptor Mira 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 Ah mira Sergio Que bueno es Que se Es que el suscriptor Más buena gente Que me dice Rata Este niño Ah no no Bueno te falta Una coma Sergio Te falta una comita Pero bueno Gracias por decirle Pero nada amigos Voy a dejar el video Por aquí Ahora que los suscriptores Llegaron Habrá una segunda parte Con ellos jugando Definitivamente O si no pues Mañana podremos Mañana podrán Podrán ver Todo lo que viene siendo Jugar conmigo Y bueno Mil cosas más Que vamos a hacer En el entorno Mientras espero Por mi servidor Que ya lo están preparando Así que bueno Le traigo los detalles En un ratito Así que nada amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Ya saben Like, comentar Y suscribirse Hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!